Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy vamos a probar una marca que ustedes me han pedido muchísimo Que es el de Root Cosmetics Esta marca la he escuchado anteriormente y la he utilizado anteriormente Creo que en alguno de estos videos ustedes me han visto utilizarlo Pero creo que ya fue hace bastantito tiempo Justamente el día de ayer por alguna razón estaba revisando una bolsa Que tenía un poco de maquillajes, que estaba en la casa vieja Pero revisando mi closet encontré esa bolsa Y cuando me pongo a revisar encontré varios productos de Root Cosmetics Yo no he probado anteriormente sus paletas de ojos Entonces me vino perfecto de que lo haya encontrado Para probarlo aquí con ustedes junto a estas otras cositas que tenemos por acá Así que antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal Un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin másclar, vamos a comenzar Chicos, y antes de comenzar estos lentes de contactos Oh my god, puedo morir por ellos Están espectaculares Como pueden ver son como azulados, grisazos No sé si lo pueden notar mucho o no Pero cuando acerquemos la cámara, cuando estemos utilizando la paleta Lo van a poder ver mejor Abajito de la cajita de información les dejo el link de estos lentes de contacto Que es de la compañía Iris Beauty o Iris Beauty Como ustedes lo quieran llamar Como pueden ver tengo lo que es la base, el corrector, el contorno Pero no tengo mis cejas hechas Porque justamente aquí me vino un lápiz para las cejas Este es el eyebrow pen y se llama outrageous Y este es en la tonalidad black brown Black brown Creo que va a estar un poco oscuro para mí Pero bueno, este es el que vamos a estar probando el día de hoy Me encantan los empaques de esta marca Rude Cosmetics Porque siento que hacen unos empaques tan bonitos chicos Todos los empaques son totalmente diferentes No son iguales Se me parece bastante interesante, bastante cool Pero vamos ya a pasar a probar el lápiz para las cejas El lápiz para las cejas tiene como el mismo feeling del empaque Está muy bonito Dice Rude Outrageous Eyebrows Pen Dice ahí Y este es algo que me gusta Que los lápices de cejas vengan con su spoolie Porque así de esta manera podemos utilizar solamente el lápiz Y no tener que ir a buscar una brocha para las cejas para peinarnos Entonces esto es un super plus Vuelvo y les digo La tonalidad es black brown Así a simple vista lo veo súper pero súper oscuro Pero bueno, ese es el que tenemos Ese fue el que ellos me mandaron hace ya tiempito Colocándomelo aquí o viéndomelo aquí No se ve tan oscuro Se ve como un dark brown Entonces ya ahí me tranquilice un poco Porque pensé que por alguna razón iba a ser extremadamente oscuro Y imagínense esas cejas tan oscuras Y como yo tengo la microblending No necesito utilizar lápiz de ceja tan oscura El color está la verdad súper súper bonito Me gustó muchísimo Eso sí les digo que el lápiz no lo encuentro tan suavecito Tampoco me gusta un lápiz que sea súper mantequilla Pero tampoco que sea tan duro así de esta manera Porque sí siento que la verdad me está maltratando Entonces tienen que tomar eso en cuenta Así se ve esta tonalidad Siento que para lo que yo estoy acostumbrada a utilizar Lo siento un poco oscuro Pero también a la vez como que viéndome bien Aquí no se ve tan mal Porque como yo tengo el cabello negro Creo que se ve también bien Porque no es un negro azabache Porque tiene como un subtono marroncito Entonces me parece que sí se ve bien Para el color de mi piel Y el color de mi cabello Yo personalmente lo seguiría usando Aunque como les digo Me parece que está un poquito duro para mi gusto Pero bueno Voy a pasar a limpiarme las cejas con mi corrector Y ahorita regreso con ustedes Vamos ahora a pasar a mi parte favorita Que ustedes para este punto ya sabrán cuál es Y es al iluminador Aquí ellos me estuvieron enviando este Que es el Beight Highlighter Fur Tattoo's Behavior No sé pero eso sí Los nombres que les colocan Están un poco extraños Muy difícil de pronunciarlo O de decirlo mejor dicho Para uno que obviamente Su primera lengua no es inglés Pero este se ve algo así Nuevamente vuelvo a lo de los empaques Me gusta la originalidad Que tienen sus empaques Son muy bonitos Y a simple vista Viéndolo así Se ve que va a ser un iluminador Como Rose Go Y ustedes saben Saben que yo no soy muy fanática De eso que digamos De las tonalidades Rose Go Pero tendríamos que colocárnoslos Para poder ver qué tal Al sacarlo esto se ve algo así Me encanta El empaque de adentro también Que se pueda ver por dentro Y entonces así no tienes que estar abriéndolo Para ver qué tonalidad es La verdad sí que me encantó el empaque Y aquí está Ahí está el iluminador Como pueden ver Es un iluminador Que es bastante Bastante sutil Y ustedes saben Que yo soy amante De los iluminadores Que me iluminan De aquí a la China Pueden notar Que tiene su subtono Rosadito Es un iluminador Que es muy bonito No voy a decir que no Ustedes saben Que yo personalmente No soy muy fan De cuando un iluminador Tiene como color Por decirlo así O que se le note mucho El color Pero sin embargo Viéndome el iluminador Aquí de frente Siento que se ve muy bonito Porque no sé si se recuerdan El video Que hicimos De probando productos De AliExpress El iluminador Era Rose Gold Y cuando me lo colocaba Y estaba parada Así de frente Era que se me veía Esa raya Aquí Rose Gold Esos tipos de iluminadores La verdad No me gustan Este de Root Cosmetics A pesar de que tiene Ese subtono rosadito Creo que se ve Muy muy bonito Este me gusta Es muy sutil Para mi gusto Pero sé que hay muchas personas Que no les gustan tanto Los iluminadores Entonces este sería Perfecto Así que Si les recomendaría El iluminador A esas personitas Que les gustan Esos iluminadores Más sutil Vamos ahorita A pasar a la paleta De sombras Estaba viendo por acá Este otro producto Que dice Under Eye Primer Por alguna razón chicos Yo pensé que este era Un primer para los ojos Viéndolo Y leyéndolo Este chicos Es un primer Para colocarse Debajo de los ojos Para esas personas Que tienen muchas Pero muchas Ojeras oscuras Este sería perfecto En la partecita de atrás Hay como un Before and after Que pueden como que Ver la diferencia De como es una persona Y luego como Se ve Al utilizar esto Lamento No poder ponerlo A prueba Porque como les digo Pensé Que esto era Un primer De ojos Pero déjenme Mostrárselo De todos modos Nuevamente Volvemos a Lo bonito Que son los empaques A lo diferente Y original Que son Y al sacar el producto Esto se ve así Como un primer Para ojos Veamos A ver como es Esto Como pueden ver Chicos No sé si lo puedan notar Por las luces Pero tiene como Una tonalidad Piel Vamos a pasar A difuminar Al difuminarlo Se ve como Una cremita Pero no sabría Decirles Cómo funciona Este Porque la verdad No sé si de verdad Cubriría Las ojeras O no Porque funciona Como una cremita Es muy ligerita No tiene mucho Color que digamos Pero se los quería Mostrar Los estaría probando Luego con ustedes A ver si funciona Así que En mi canal de vlog Síganme por allá Porque hay cosas Que no probamos por acá O se nos pasa Pero en mi canal de vlog Siempre los pruebo Con ustedes Vamos ya A pasar A la paleta De ojos Y este es El Outnatural Is our secret Eyeshadow palette Dice aquí Como ven El empaque También muy Muy bonito En la partecita De atrás Tenemos Las tonalidades Y los nombres De cada sombra Al abrirlo Como pueden ver Tiene su respectivo Espejo Y así se ven Estas tonalidades Esta paleta Se me parece mucho A una paleta De Too Faced No sabría decirles El nombre Porque no recuerdo El nombre Pero las tonalidades Son muy pero muy parecidas Y ustedes saben Que pienso al respecto De estas tonalidades Ustedes saben Que yo amo Las tonalidades nude Y como pueden ver Esta paleta Es bastante Bastante nude Bastante neutra Y ya con la cámara Más de cerca Y pueden ver Mis ojazos La verdad Me encanta Aunque sé que Muchas personas Están de acuerdo Pero yo los amo Vamos a empezar Sellándonos los ojos Y vamos a estar utilizando Esta tonalidad Que se llama Pillow Y voy a estar utilizando Esta brochita De Morphe Con Jeffree Star La 8 Vamos ahora A utilizar Esta tonalidad Que se llama Teddy Bear Como tono De transición No sé Qué tanto pigmento Voy a tener Esa tonalidad Porque es un cafecito Bastante sutil Pero Y sí chicos En definitivo Es una tonalidad Muy sutil Que casi No se puede Notar Así que vamos A pasar A utilizar Esta tonalidad Que se llama Smore Para darle Un poquito De más De profundidad Al ojo Y algo Que me estoy Dando cuenta Ahorita chicos Viendo así La paleta Es que Solamente Tiene 6 tonalidades Mate Y de resto Todas las tonalidades Son con shimmer Entonces Tomen eso En cuenta Yo a lo personal Prefiero Que tenga Como más tonalidades Mate Y menos tonalidades Shimmer Porque así De esa manera Con las tonalidades Mate Podemos jugar más Utilizando Como les digo La tonalidad Snore Voy a estar Utilizando Esta paleta De Morphe Con Jeffree Star Que es La 9 Que es como Una brochita De puntita Y vamos A darle Profundidad Al ojo Chicos Yo la verdad Necesito De verdad Que alguien Me ayude A grabar Por suerte Me estaba Dando cuenta Que dejó De grabar Por alguna razón Y no se estuvo Grabando Donde les estaba Diciendo Que en la esquinita Del ojo Me estaba Colocando Esta tonalidad Que se llama Black Hole Por eso Se ve Algo así Y también Les estaba Diciendo Que esta tonalidad Negra No tiene No tiene No tiene Pigmento Cosa Que es Buena Porque las tonalidades Negras Son a veces Muy difícil De trabajar Entonces Que no tenga Mucho pigmento Es algo Bueno Porque así De esa manera Nosotros mismos Podemos Jugar con Ella Pero pueden Notar Que es como Un poquito Parchoso Creo que Lo pueden Ver Ustedes Ahí En el momento De difuminarlo Se difumina Bastante Bien Pero se desvanece totalmente Entonces tenía que volver a colocármelo nuevamente También les estaba diciendo que me estuve limpiando las orillas del ojo Que es la brochita que utilizo para limpiarme las cejas con el corrector que sobre Como para que esto se vea como más limpiecito Y ya para terminar en la almendra del ojo voy a utilizar esta tonalidad Que se llama Smoke and Diamond Que es una tonalidad doradita Y voy a estar utilizando esta brochita de Morphe con Jeffree Star La número 10 Oh wow, miren esa tonalidad Wow Para el lagrimal y el arco de las cejas vamos a utilizar esta tonalidad que se llama Fortun Ahí está, wow Que tonalidad tan más hermosa Y creo que me coloqué extremadamente demasiado porque me emocioné utilizándola En la partecita de abajo de los ojos vamos a utilizar esta tonalidad que se llama S'more Y lo voy a colocar con esta brochita que es la de Morphe con Jacqueline Hills La 43 Ya que regreso con ustedes chicos, déjenme hablarles un poco de esta paleta de Root Cosmetics Que nuevamente se llama Our Natural Real ¿Qué les puedo decir? La verdad No me vayan a odiar porque sé que muchas personas son fan de esta marca Pero yo soy una persona que soy demasiado honesta Si algo me gusta se los digo, si algo que no me gusta también se los digo No me encantó esta paleta No me gustó mucho que digamos Siento que he probado paletas mejores que esta y por el mismo precio Eso sí, es una paleta que se difumina excelente Las sombras son súper fáciles de difuminar Pero son muy parchosas Y la tonalidad negra en sí es extremadamente parchosa No tiene mucho pigmento Algo que les dije que era bueno Porque las sombras negras son un poquito difícil de trabajar Entonces si no son muy pigmentadas es bueno Porque así de esa manera nosotros lo podemos trabajar mejor Pero la paleta en sí no es una de mis favoritas También como les dije no tiene tantas tonalidades mate La mayoría son tonalidades con shimmer Eso es lo que yo pienso de esta paleta A lo mejor sus otras paletas sí funcionan bastante bien Si ustedes quieren ver una segunda parte Full Face utilizando productos de Root Cosmetics Ustedes saben que allá abajito me pueden decir Pero bueno chicos espero que les haya gustado este videito Y si fue así no olviden regalarme esos deditos arriba No se olviden de suscribirse al canal si no lo han hecho Prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros a ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto no se les olvide seguirme a mí En mis redes sociales para mantenernos en contacto Y también suscríbanse a mi canal de vlogs Porque estoy mucho más activa por allá Y pueden conocerme un poquito más fuera de estas cuatro paredes Y yo sin más que hablar me despido de ustedes Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Chao!